El otro que cortaste recién, ¿seguro? ¿Cómo se guardaba? Que se yo. Abrete la pantalla nomás. Se paró solo. Lo gacho. Loco vive, graba un rato el césar. Graba un rato. ¿Qué sale? ¡Yole! ¡Qué pisa esta! Parece que yo voy a confiarse. Parece que no sabe cada parte a la base. Porque nunca me va a eso. Yo como la atención. Estoy en Facebook y siempre tengo un color de padre. No me tengas con esa. Yo soy el que dice que hace callao. Cuando ha ocurriado. Marqués y una lucha libre. Si no puedo, puedo cantar a esta postulina. Soy un tramo real. Yo pienso las tres parías. Mira, yo lo sé, pero todo se ven en pizza. Aquí está en sala. Junto a las tres me guisas. Yo lo sé, pero nunca es loca. Porque yo mismo como como este popón. Compuja cada idiota. Canto mi nivel se manifiesta. Sala curaza. Te mata más repetidas que la cresta. El quésito A. Yo tengo el tableral. Hacer rapero hay que ser real. Y también original. Original. Queda todo el compuesto. Hoy yo pienso remediar. Y las dos buenas que la preparan. Más de un solo evento. Y acto a ver. Ya más no existen los hueones. Son flores y instrumentaciones. Adoraciones puramente el compuesto. Yo sería cantar de los eventos. como como un manita. Pero delidad en el cumpleaños. De su hermana chica. Así como Diego y清ar ya se repita. Trata que ya del evento. Que le hagan el privilidad. Mira, hable de privilidad. Habla de privilidad. Habla de privilidad. Con la apelar. Que si pasa el millóculo. No, ya que se está poniendo de acuerdo. Puse de verdad que mi talento es Teresa Busca la brillata y se encuentra la sorpresa Tengo nada de trabajo porque el que se le debilita Yo soy el cumpleaños y el weón apaga la velita Apaga la velita, pero el deslizante es hermita No sabe el espino, el deslizante es no divita Tú quieres ir a la Red Bull A una nueva de los cargos, a una nueva de los cargos, a una nueva de los cargos ¡Leo! ¡A la weón, weón! ¡Esta está enojando! ¡Tú lo más gato, soy el rey, el partido corto! Me hablas de una tacha, tú A tu vieja en la mañana eres una tacha y de defensa volatún No vengas larga, rapido, que de tú No sabí de Culelín ni tampoco de Fusul Sin promiso parto yo de instrumentar, cachatún Pero yo me dejo sin energía vital Yo tengo el rato, hermano, yo soy protestante A tu mamá se lo meto, vos me vive energizante Dile energizante, pero la mierda desespera Toda canto el costumiente y me la haga en la cordillera Porque en la isla yo me voy a los mizcares Las líneas más desfocas y boten las ruedas cada rato Es instrumentales En el caballo cada rato, es instrumentales Si no vino mucho más que tú, la puta por la Son maquitos animales, es instrumentales Es instrumentales, es instrumentales Y una pataña, para los tres sábados No se lo meto en patraña Habla de que va la nieve, un maricón culiao Hemos secreto en la montaña Le habla tu talento, no tiene ni patraña Y tus guatas culianzas las tapan a lasaña Yo improviso lasaña, seré pa' Yeti No hables de la montaña, que soy de blanco Y yo soy el Yeti Yo te encuentro apuniendo esperas, que es el Yeti Yo soy el Yeti, que tomó el tres travesti Noches travesti, pero la mierda ni incomoda Estás en la montaña, sin patraña, ni tenés tu logra ¿Qué problema tú? Yo soy el Yeti, soy el Yeti Hola, Pablo Hola, Pablo, culentos, hermanos Sigan disfrutando, respeto, paz Lo conozco Y el alemador no se lo puede